Estaba trabajando. Me baje a almorzar. Llegaron unas personas. Y desde ese día. Mi familia no sabe nada de mí. Conoce mi historia. Hola mi nombre es. Luis Diego Saldaña Castañeda. Tengo 24 años. Soy nacido el 15 de marzo del 2000. Y desde el 11 de marzo del 2023. El día sábado 11 de marzo a las 10.30 am. Tuve comunicación con mi esposa y mi hermana. Avisándoles que había descargado en Chilapa. Y ya iba de regreso a casa. Que primero iba a pasar a la empresa Alzo en Tierras Prietas. Donde yo trabajo, a dejar la camioneta. Y antes de salir el arco de Chilapa. Está un puesto de gorditas. Y ahí me parqué y me baje. Y me metí al puesto para almorzar. Ahí llegaron dos hombres. Quienes me sacaron y me llevaron a un lugar desconocido. Junto con la camioneta. Y desde ese entonces. Mi familia no sabe nada de mí. Ya pasó un año. Y aún no hay nada de información acerca de mi paradero. Las autoridades no informan nada de mí. Si tú sabes algo sobre mi paradero. O que paso conmigo. Ayuda a mi familia a encontrarme. Ya que mi familia está desesperada. ¿Por qué ha pasado mucho tiempo y no saben nada de mí? Mi hijo de 5 años me espera en casa. Él siempre pregunta si ya voy a llegar. Ayúdame a compartir el video. Para que llegue a más personas. Y así ayudarme a estar de vuelta con mi familia. Soy una persona que trabaja como chofer. En una empresa alzo acarreando combustible. Yo no andaba en más pasos. Solo me dedico a trabajar. Ayúdame a regresar a casa. Y te pido que por favor compartas mi historia. Muchas gracias por dedicar de tu tiempo a escuchar y ver mi historia. Que Dios te bendiga siempre.